¡Robi Robot! ¡Baila el Robi Robot! ¡Palmas! ¡Rob, salta! ¡Palmas! ¡A un lado! ¡Vamos a contar y a movernos! ¡Un, dos, tres! ¡Esa es mi tripita! ¡Fuera, cinco, seis! ¡Salta y salta! Cuando mi barriguita se ponga roja, di algo y yo lo cantaré. ¿Estás listo? ¡El baile ha molado! ¡Y ya hemos terminado! ¡Baila el Robi Robot!